Que Podemos y toda esta gentuza oportunista... ¡Facha! ¡Facha! Que no, que no, no me llaméis Facha. Que esta frase no es mía. Esta frase es de Pablo Hasél. Y eso la gente lo confunde mucho. Y Podemos y esta gentuza oportunista juegan mucho ese juego de decir ¡Podemos ganar! Otra cosa es que les interese a sus lidercillos para ser unos vividores de mierda... He estado hablando de los políticos en general. No, yo no. Esta frase también es de Pablo Hasél. Y lo saben ellos. Otra cosa es que les interese a sus lidercillos para ser unos vividores de mierda. Les interese vender a la clase obrera que con la paz pueden cambiar su vida y tener una vida digna. Bueno, voy a hablar hoy de Podemos y de Hasél. Voy a mezclar los dos temas. Como siempre, hay Pablo Iglesias, Monedero, Echenique, oportunistas. Gente que no da ejemplo. Vamos a ver. Yo soy ex votante de Podemos. He votado dos veces a Podemos. Y no me llaméis Facha porque me podéis llamar tonto por votar a Podemos. Porque yo estaba plenamente convencido del mensaje de Podemos. Como Pablo Hasél parece ser al principio. Luego abrió los ojos y se dio cuenta. Pues él ha dicho estas frases. No son mías. Son entre comillas. Os he puesto el vídeo de él después de decirlas yo para que veáis que son frases de él, no mías. Bueno, Hasél abrió los ojos. Yo también abrí los ojos. Yo lo he dicho más de una vez en este canal, para la gente que me llama Facha, que he sido candidato a concejal por Izquierda Unida. O sea, soy Facha, fascista. Antes era rojo de mierda, ¿no? Pero vamos a aclarar las cosas. Que lo que dice Pablo Hasél tiene la razón en esta frase. Pues igual no se lo quito yo. Bueno, ¿qué hace Monedero defendiendo a éste? Pues porque son unos oportunistas que se aprovechan de Pablo Elisas el otro día, la otra semana, atacando la democracia en España. O sea, un señor que critica la democracia. Le decía que no hay democracia. Vamos a ver. Si en España no hay democracia o no va a haberla, es porque gobierna Podemos. No sé si os habéis dado cuenta. Claro, si queréis convertir España en una dictadura comunista, como declaraciones de Pablo Iglesias ayer, atentando contra la libertad de prensa, el señor Pablo Iglesias tenía que estar en la cárcel. Lo que dijo el otro día contra los medios de comunicación, que le parece mal que los medios de comunicación publiquen cosas. Porque él, claro, si no los controla él como las dictaduras comunistas, si no tiene el control férreo 100% de los medios de comunicación... Por cierto, el señor Pablo Iglesias es el que criticó a Vicente Valles, Antena 3. ¿Por qué? Pues porque le dijo la verdad. Y eso que mira, Antena 3 es del grupo A3 Media, Media Pro, Telecinco Media Pro, creo que es... Tres Mediantes, cómo se van cambiando de nombre... Bueno, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, están todas en el mismo grupo. O sea, son el mismo grupo mediático, el mismo medio de comunicación. Os lo digo yo, que yo soy periodista, que entiendo de esto y que he estudiado. Bueno, Europa FM es la misma que Onda Cero, La Sexta es la misma que Antena 3, y Al Rojo Vivo, Ferreras, etcétera, que fueron los que ensalzaron y pusieron en el poder, porque... Sí, bueno, las elecciones... No, no. Vamos a ver. Pablo Iglesias está en el poder y es lo que es gracias a salir en La Sexta, porque en la tuerca no le veía ni su padre. Bueno, alguien verá eso, yo qué sé. Claro, el que quiere tener un medio de comunicación, como el monedero, me parece que es el que tiene su... la frontera, no sé qué, lo distribuyen por internet. Le sigo en Twitter a los dos. Es muy... muy interesante. Vamos a... vamos a hablar... a pasar página y voy a ir hacia atrás. Para que me llaméis otra vez Facha. Yo he criticado al PP, pero ama en selva. Yo cuando la corrupción, Rajoy, Bárcenas, y cuando estaba Montoro, Hacienda, y decía que hay que declarar Hacienda, y yo me reía de él a la puta cara, porque decías, dices, joder, este... el partido del dinero negro, el partido de la corrupción, el partido de las reformas de la sede de Génova del 13, que ahora me va a vender o alquilar, no sé qué iba a hacer, pagada en B, presuntamente. Vamos, no sé si ha salido sentencia firme, pero bueno, esto está en tribunales, ¿no? Que había dinero negro que se manejaba por allí, que Bárcenas, el tesorero, se quedó parte para irse a asquear a Suiza, y que bueno, ya de paso que estaba en Suiza, se lo guardé en un banco, pues como lo sobraba, repartían sobres, que algunos los declaraban y algunos no, del PP estoy hablando, ¿no? O sea, mierda y corrupción. Para que me llaméis Facha, ¿no? Ya una vez que me habéis llamado Facha, que he criticado bien al PP, que me parecía que el señor ministro de Economía y Hacienda, bueno, había dos, me parece que Rajoy dividió, estaba Montoro, ahora tenemos a la Montero, no sé qué es peor, Montoro, dando lecciones a los ciudadanos, el partido de la corrupción, dando lecciones de que declarásemos Hacienda y que no pagásemos en B cuando ellos manejaban sobres, ¿no? Y luego tienes a Podemos, Echenique, que habla de lo mismo y pagaba, bueno, pagaba en B, no sé lo que hizo con, o sea, con su sentencia firme, asistente. En fin, o sea, ¿estáis para dar lecciones? ¿Monedero fue este el de, también condenado por lo de la... Caso Neurona, 144.000 euros? No sé, voy a poner aquí los recortes de prensa. Echenique condenado a pagar 11.000 euros a su asistente. Echenique condenado a pagar 80.000 euros. Monedero paga 200.000 euros para evitar una sanción fiscal. El Supremo confirma la condena a Monedero por cobrar de la Complutense Inmaduro a la vez. El juez del Caso Neurona imputa a Juan Carlos Monedero. Y estos son los que venían a regenerar la política en nuestro país. O sea, que están ellos para dar lecciones. Y bueno, sale Iglesias diciendo que en España no hay democracia. Pablo Iglesias, tú sabes que eres vicepresidente del gobierno. Si no hay democracia es por culpa tuya. Porque no estás en la oposición. ¿Quién cojones gobierna aquí en el gobierno? PSOE y Podemos. Si no hay democracia es por culpa tuya. Claro, ¿cómo va a haber democracia si tú quieres censura previa a los medios de comunicación? O sea, lo que... Podemos, que se erige, eh, defensor de no sé qué, de extrema izquierda y tal, que critique a Franco. O sea, Podemos, que critique a Franco, la dictadura franquista, me imagino que porque censuraba los medios de comunicación, quiere hacer lo mismo él. O sea, Podemos quiere implantar la censura previa y controlar la prensa, porque le parece mal, y así lo ha dicho él, que haya libertad de prensa y que la prensa pueda decir la verdad. Porque en España, el periodista que dice una mentira, es condenado. Que él lo sabe bien porque denunció a INDA y ganó algunas sentencias, ¿no? Porque a INDA pues le metieron unos papeles falsos cuando falsificó la policía, la policía española, falsificando papeles, inventándose también, que no le quito yo razón a Monedero, en aquel caso, que querían desprestigiar a Podemos. Vale, sí, parece que se demostró judicialmente, y cierto, aquello no quita la verdad de lo que está ocurriendo ahora. Que Podemos sea lo que, bueno, lo que mucha gente criticaba, y muchos, nos resistíamos a creer, porque claro, yo era votante de Podemos, entonces, me resistí a creer aquello. Pero, pero sí, mira, todos los partidos de derechas, parece que ser que tienen razón. Y, bueno, pues ante corrupción del PP, y ante corrupción de Podemos, que tiene una neurona, no quiero decir que tenga una neurona, bueno, igual, que hay un caso neurona llamado por ahí, con una factura y tal, justamente el último 10 de diciembre, presenta una factura de, una barbaridad, o sea, vamos, con lo que cobraron por esa factura, eh, dan de comer a no sé cuántas familias en España. Pero claro, para las familias de España no hay, pero para ellos sí, o sea, ellos que, eran la, la Dalí, los defensores de la gente pobre, eh, ya son ricos y millonarios y, y son, lo peor es que, son parte de un gobierno, que critica la falta de democracia, y son los que ellos quieren imponer la falta de democracia, controlando los medios de comunicación. ¿Cómo es como esto? Esto es como, Monedero Echenique dando lecciones de ética, después de haber, eh, hay, causas, sentencias judiciales en contra de ellos, ¿no? Y ahora, pues, defendían, o sea, gente de Podemos, bueno, Ada Colau no, eh, porque claro, lo quemaron Barcelona, pero nosotros defendiendo, el incendio de contenedores en Barcelona, el lanzamiento de dedoquines a la policía, las revueltas callejeras, claro, a Pablo Iglesias le parece muy mal, que alguien cante algo, ponga un disco, música, en un radiocasete, a la puerta de su chalet, eso le parece mal, eso lo llama, eh, scratch, eso no sé qué, y si alguien se come un cachorro, roscón de reyes en la calle, le detienen, como decía el otro día, OK, diario, no sé si será verdad o no, eh, pero, oye, las algaradas callejeras, en defensa de la libertad de expresión, que no existe, que por cierto, a mí el rap no me gusta nunca, lo que decía este señor, pues mira, déjase, no voy a hablar nada, porque, hay un buen vídeo de Álvaro Bernard, jurista, abogado, experto, creo que es jurista, sabe mucho de leyes, no sé si quiero, os pongo el enlace, porque, y no, o sea, ayudo a un compañero, youtuber, y, y él lo explica mejor, o sea, Hassel no está condenado por, eh, por cantar, está, condenado por decir, hay que matar a estos, eh, hay que abrirle la cabeza, con un, con un pico, el cráneo a José Bono, eh, hay que matar a todos, o sea, las ideas que tiene este, porque hay gente que dice, vive a ETA, y no la han condenado, claro, que, y tampoco la han condenado por la última sentencia, ¿no? eh, porque la libertad de expresión, es la libertad de expresión, fíjate que he dicho yo cosas aquí todavía, no me han llevado a la cárcel, fui una vez al juzgado por lo de la arandina, pero bueno, en aquel caso había, pues, alguien que ponía denuncias por, eh, bueno, anda que no se pusieron, en España se ponen denuncias, eh, falsas, atentando contra, pero bueno, los jueces todavía, no, no son los que, y eso que los controla bastante el gobierno, ¿no? Bueno, pues terminamos con lo de Hassel, y acabo con el vídeo de hoy, que ya he hecho, este señor, el chavalín, eh, mira que, no voy a decir lo que dijo Díaz Ayuso, que está muy bien, eh, eh, vamos, las palabras de, eh, que no le han metido en la cárcel por las palabras, este señor pegó a un periodista, de una televisión catalana, me parece, o sea, tenía ya cuatro condenas, eh, y se había librado de la cárcel, pues porque las primeras, eh, te perdonan dos años, ¿no? dos años, hasta más de dos años, dos años y medio de sentencia, no, pero claro, si tú sales, y reincides, agredes, y tal, pues se te van sumando causas, y, y quien defiende a, joder, defiende estas canciones, que yo, por cierto, tanto Pablo Iglesias, tanto Monedero, tanto Chenique, tanto esta gente, que defiende las canciones, haría el mismo rap, diciendo, vamos a matar a los de Podemos, eh, no sé cómo hay, es que hay una letra, de Hassel, Álvaro Bernal de, de letrea, descifra algunas letras de, de Hassel, y saca, eh, fragmentos en su vídeo, y, y estoy, y estoy seguro, que Podemos, eh, denunciaría, y metería, en la cárcel, ha querido hacerlo, con los que le hacen una escarcha, a la puerta de su chalet, y, y a gente, bueno, a medios de comunicación, ir a atacar, ¿no? O sea, el que defiende la libertad, de, de expresión por un lado, que, si le hiciera la letra de la canción contra él, seguro que, metía al rapero en la cárcel bien, ¿no? Que por cierto, no, no sé por qué defienden a, a Hassel, después de cómo les puso, a parir, ¿no? Pero, pero igual es que no escucharon, sus declaraciones, en esta entrevista, de Antenares. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.